Fuertes subidas en el IBEX gracias a la banca. El sector se revaloriza un 2% y anima al selectivo. Ojo también con el Brexit. Esta semana el Parlamento votará el plan de Boris Johnson tras posponer la votación el pasado sábado. Atención también a China. El FMI alerta que su crecimiento puede caer por debajo del 6% en 2020. En Wall Street los futuros vienen con lesbes ventas pendientes del culebrón comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com